Estoy pensando en Dios Está el hombre a su Señor y nunca a poco se desvía Y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Mientras se habla como el libro y el hombre de su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años Y entre todos los engaños pocos viven por amor Muchos años de esperanza no se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ser mejor Si mi pueblo me juraste caminar Si me alejaste del camino del Señor Pero el hombre me hace suyos los senderos del amor Estoy pensando en Dios 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 en alegría, pues en las manos María y los padres San José, y sus hijos y vidas, en a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios.